...de los Estados Unidos, un decreto de un diablo, Pablo, y dicta que se va a confiar en el diablo, que lo mandan a los Estados Unidos. Tantarrayo, yo como hago para que no vean el gobierno nacional y los notables, entiendan el problema tan berraco, tan berraco en el que están metidos con nosotros, los hombres que los extraditables tienen en su poder a siete personas ilustres y cosetes. Yo sé eso, Pablo, pero yo solo cuento el mandato de mensaje. Miren, es imposible negociar, y es que no suercan los espectadores, que lleva un par de dudas en la de las cosas. ¡No me voy a pasar con ellos, no me voy a pasar! ¡No me voy a pasar! ¡No me voy a pasar con ellos! No, 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 no. No, 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 no.